Los primeros sentimientos acá en esta mesa de trabajo, ¿le gusta a usted Pacho? Sí, merecido, merecido. Pensé que de pronto Medellín lo iba a lograr, pero muy merecido lo del Pereira en un partido muy táctico, con rasgos de aburrimiento, pero lo merece el Pereira. Partido que no cambió, ¿no? De primer tiempo al segundo tiempo fue... Muy escasa las posibilidades de gol. Sí, exactamente, lo planteó para defenderlo el Medellín, ese fue su planteamiento, buscar un contragolpe que nunca llegó y el Pereira no pudo descifrar el partido. Sentimientos, Melisa, de este título histórico del Deportivo Pereira. Veía que dos de los hombres más importantes para que Independiente Medellín llegara a esta instancia, como su capitán, Cadavid, y como Adrián Arregui, que fue el eje del medio campo, les tocó la mala fortuna de errar en una definición tan importante por un título. Pero felicidades al Pereira, 78 años de historia y el primer título en su vitrina con un gran protagonista como Leonardo Castro. Bueno, y el gran protagonista de la definición, sin ninguna duda, Oscar, ha sido el arquero Castillo del Deportivo Pereira. Tapó un penalti en Medellín y hoy atajó dos, además atajó dos en la definición de los penaltis esta noche frente al Medellín. Sí, Adolfo, de verdad que muy bien, Castillo, chipi, chipi. Lo comentaba aquí en la mesa, en la definición por penales, lo que a uno le enseñan desde pequeño es no la agarre, no agarre, no agarre, no agarre, agarre. Eso uno tiene que rechazar para que la bola se vaya lo más lejos posible y en esta oportunidad, el segundo, el de Arregui, lo atajó y se quedó con él. Se quedó con el balón así, atrapado. Es mucha virtud. Y el asunto fue que le volvió otra vez a tapar a Cadavid, le había tapado en Medellín y le volvió a tapar el penalti acá en la definición. Muy bien, muy bien. Entendió, leyó perfectamente que Cadavid cambió en el partido anterior y que iba a volver a la suya, que era duro y un poco al centro. Y lo aguantó lo suficiente. Y empezó así la definición de los penaltis. ¿Sentimiento de esta victoria del Pereira, Andrés Marocco? No, hombre, pues felicitaciones a los hinchas, 78 años esperando ser campeones y eso demuestra que definitivamente en el fútbol colombiano cualquiera puede ser campeón, sobre todo eligiendo bien, eligieron bien el técnico y creo que el técnico supo potenciar a algunos jugadores que de pronto no habían sido tenidos en cuenta en otros equipos. Mística, táctica y al final me parece que por lo que hizo en el campeonato, Pereira es el merecido campeón. La final no me gustó, la final fue muy floja. De pronto el partido en Medellín, pero el partido de hoy no me gustó para nada. Pero el Pereira hizo las cosas muy bien, terminó en penales y tiene un arquerazo, ese señor Chipichipi. Le van a hacer un monumento. No, es un arquero que tapa raro, tiene unas maneras muy raras, muy poco ortodoxas, pero muy válidas y bueno, la gran figura Leo Castro y... ¿Cuántos años de... 78 años de fundado. 78 años de fundado el Pereira. O sea que felicitaciones sobre todo para esa gran hinchada aguantadora, trasnochadora. Y morena. Y muy morena. Maravilloso. Daniel. Hola Adolfo, buenas noches, saludo para todos y felicitaciones a toda la gente del Pereira, al cuerpo técnico, a los jugadores, una alegría inmensa, imagino, están viviendo en este momento. Y la verdad es que cuando uno revisaba, bueno, aquel que es neutral, ¿no? ¿Quién cree que gane? Y uno analizaba a los entrenadores y uno decía, alegría, le va a producir cualquiera de los dos. Si gana el Medellín por David González, si gana el Pereira por Alejandro Restrepo. Sin embargo, hay que establecer algo. Y es que no por el hecho de que estos dos técnicos hayan llegado a la final, vamos ahora a vender la mentira de que no se necesitan procesos en el fútbol colombiano para ser campeones. Porque evidentemente no es que haya llegado Alejandro Restrepo haya construido un equipo campeón, no. Él le puso su estilo, su sello al Pereira, pero ese es un equipo que hace un año también había sido finalista de Copa. Entonces no nos traguemos eso porque evidentemente el trabajo también lo pone a cada uno en su lugar. Y la final como final creo que ha quedado en deuda. Porque sobre todo en medio del desarrollo de un campeonato del mundo donde estamos viendo el fútbol de élite, es complejo ver lo que entregaron Medellín y Pereira en la final. Que distó mucho de lo que fue su camino a llegar a la final. De los dos equipos, muy buenos momentos de cada uno de ellos, pero que en la final me imagino por el nerviosismo, la ansiedad del título y demás, hizo que tomaran más precauciones, la cancha también en este caso jugó. Pero creo que como propuesta futbolística quedó en deuda, pero felicitaciones al Pereira. Bien, profesor Alexi García. Desde su visión de técnico, ¿qué le dejó esta final, este doble enfrentamiento que se fue a los penales? Bueno, primero de corazón la alegría de que un equipo como Pereira haya quedado campeón, porque tumba un poco de paradigmas. Sí. No siempre tienen que ser los mismos. Medellín hizo una buena campaña, fue una lucha de dos sistemas, pero la verdad Pereira en el segundo semestre tal vez, no en el segundo semestre, en el año, fue uno de los mejores equipos. Yo felicito a Alejandro, pero también yo sé que le va a dar un reconocimiento a Alexis Márquez, porque ese proceso empezó ahí, el estilo de juego empezó ahí, y él gestionó muy bien lo que se había hecho. Me parece que en eso hizo algo maravilloso. Después los penales elevan o condenan.